Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se falleció en la noche, yo sé verme, ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Cantalo bien fuerte! ¡Cantalo bien fuerte! No está faltando el día de semana ¡Está preocupado! ¡Cantalo humilde! ¡Teermos aquí separarme! ¡Cantalo bien fuerte! ¡Cantalo bien fuerte! ¡Cantalo bien fuerte! ¡Cantalo bien fuerte! Tú, tú me amas, tu corazón se necesito Macharte un pedazo de amor Tú, no puedas saltarte, no puedo de todo A mi alma y al perdedor Tú, no hay el destino, no hay el paquete Tú, tú me amas, tu corazón se necesito Tú, no hay el destino, no hay el destino No hay el destino, tú me amas, tu corazón se necesito Tú, no puedo de todo Tú, no hay el destino Tú, no, no hay el destino